¿Cuál es el retoque que hizo la princesa Leonor en la cara? La princesa Leonor, a sus 18 años y con una agenda cada vez más pública, ha comenzado a tomar decisiones importantes no solo en su vida profesional sino también en su imagen. El retoque que hizo la princesa Leonor en la cara. En un claro paso hacia la independencia personal, la heredera al trono de España se ha sometido a su primer retoque estético, marcando el inicio de una nueva fase en su vida. El pilín facial es el procedimiento que eligió para mejorar la apariencia de su piel. Este tratamiento, que ayuda a renovar la superficie cutánea, tiene como objetivo darle luminosidad y suavizar imperfecciones, consiguiendo un aspecto fresco y rejuvenecido. Además del pilín, la princesa Leonor ha cuidado detalles en su imagen como la depilación láser y un ligero retoque en las cejas para perfeccionar su forma y armonizarlas con sus rasgos. Este primer retoque simboliza un cambio en la vida de la princesa Leonor. Aunque su madre, la reina Leticia Ortiz, supervisaba anteriormente los detalles de su aspecto y decisiones, ahora la futura monarca está marcando su propio camino. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mi y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiero adiós, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!